Sporting Cristal ganó un partido que no lo tenía para nada fácil. A pesar de ser el protagonista, de meter mucha gente en campo rival, de la lluvia de corners y remates a distancia, parecía que esa pelota no quería entrar. Pero entonces Garcilaso también tenía un plan. Desesperar al Celeste replegándose en un bloque bajo para de esta manera cerrarle todos los circuitos. Sin embargo, ocurrió la paradoja. Todo el sacrificio y el buen trabajo que venían haciendo se desmoronó con un gol en contra. Analicemos entonces la victoria, aunque sufrida, del conjunto de parrés por 1-0. Comenzando con el sistema que utilizaron, vamos a revisar el sitio softscore. Y Sporting Cristal formó con el 4-1-4-1, pero que en realidad desde un inicio yo vi un 3-4-3. Y Deportivo Garcilaso formó también con el 4-1-4-1, pero que en realidad fue un partido mucho más defensivo, poniendo línea de 5 en el fondo, 3 mediocampistas y 2 delanteros. El plan de juego de los rimenses, a diferencia de lo que veníamos viendo con un técnico que proponía dos tiempos distintos, donde uno el equipo era mucho más equilibrado y en el otro tiempo volcado más al ataque. Bueno, esta vez, desde un inicio, fue la de ser el protagonista del partido, porque se jugaba de local y porque necesitan ganar para achicar esta brecha con los rivales directos en esta lucha por el clasura. Por lo tanto, la idea era posicionarse en campo rival. Y esto lo podemos ver en el mapa de la posición media de los jugadores en la cancha, donde los de Farré estuvieron prácticamente en campo de Garcilaso. Para eso, sus laterales, tanto Pasquini como Sosa, ocuparon posiciones más ofensivas, proyectándose más al ataque y también dándole amplitud al equipo, quedando en el fondo con línea de 3, con Lutiger y Romero. Por el centro, quien descendía era Casonati, para tener un jugador con buena salida, con buena distribución, en esta zona de inicio. Por el centro, formando esta línea de 4, con González y Alarcón, y arriba a sus extremos, con Max Castro, Santi González y Caute como centro delantero. De esta manera, lo que buscaban era tener más llegadas al arco de Diego Penny y hundir al rival con un juego más combinativo. Sin embargo, Guillermo Duro tenía un plan. Sabiendo que Cristal iba por todo, neutralizó el juego de los rimenses, replegándose en un bloque bajo, en esta formación del 5-3-2. De esta manera, mantenía bien compacta su línea defensiva, cerrando los intervalos entre las defensas y bloqueando los remates a distancia, para que Cristal no pueda encontrar los espacios y también aprovechando la falta de precisión en el juego aéreo de los celestes. Si vemos el mapa de los momentos de partido, fue prácticamente todo de Sporting Cristal, con muy poquitas llegadas para el visitante. Pero en este otro gráfico que nos muestra el ataque de Garcilaso, vemos que la zona de mayor intensidad del juego fue en su propio arco, por este carril central, que fue donde se ubicó porque la estrategia estaba muy clara, cubrir ese espacio y buscar ganar en alguna contra. Con un poco más de intensidad por este sector izquierdo, que era donde generalmente dirigía el ataque. Mientras que los celestes tuvieron mayor intensidad en este bloque medio y por la banda derecha, que era el sector de Santi González, pero que estuvo muy bien referenciado. Yo no sé por qué no se animaron por el otro sector para aprovechar el juego con Maxo Vanin Castro, que la verdad que cuando la tocaba levantaba el estadio. Pero bueno, es otro partido en el que el extremo no ha podido lucirse mucho. ¿Cómo era la forma de llegar al arco rival? Cristal no encontraba ninguna dificultad para poder salir construyendo del fondo, porque el rival no le saltaba la presión en zonas altas, sino que más bien lo iba a esperar en su propio campo. Enríquez, por lo general, salía en corto con sus centrales, sobre todo por este sector con Lutiger, porque al inicio Romero no tuvo un buen primer tiempo, con pifias, llegando tarde a anticipar, aunque ya en el segundo tiempo creció mucho más, hasta animándose a rematar a distancia. Lutiger logra progresar por banda, porque Garcilaso defendía con esta línea de 5 en el fondo, con 3 en medio campo, por lo tanto Pasquini podía recibir solo por este sector. Buen partido de Nicolás, porque acá tenía dos opciones, el pase para Max Loren, que ya estaba rompiendo el espacio, o con Caute, que desciende para ocupar este espacio y ser una opción de pase para mostrarse, aunque un tanto más arriesgada. Se decide por Martín, que este inteligentemente la deja pasar para González, la combinación con Justin, que se ensuce un poco, le termina quedando, pero ese remate se va cerca al palo de Diego Penny. Cristal arrancaba decidido a balazar al rival, sin embargo, la sorpresa, el engaño, se fueron apagando poco a poco, pero por este buen trabajo defensivo de Garcilaso. Pero, ¿cuál fue el problema al que se enfrentaron los de Parré? ¿Y por qué Martín Cauterucho no está teniendo protagonismo? Y es que antes el equipo jugaba para Martín con las progresiones por banda, los centros precisos al área, buscando su 9. Cosa que ahora no lo estamos viendo, los centros son muy pasados a las manos del arquero o sin directamente buscarlo a él. Si observamos, son varios partidos en los que Martín termina alzando las manos a sus compañeros porque parece que no lo ven. Como esta jugada que se da luego de un córner, por eso Garcilaso estaba bien replegado en su área, Cauterucho siempre lo que hace es despegarse de la última línea defensiva para poder recibir solo o buscar la segunda jugada. Estaba bien ubicado, estaba solo en el punto penal y Canchita que tuvo el tiempo para levantar la cabeza, para ver dónde estaban posicionados sus compañeros, pero termina lanzando el centro a las manos del arquero. De hecho, de 26 centros al área, solo pudieron completar 6 de ellos. Bajísimo el porcentaje para un equipo que se hace muy efectivo con el juego aéreo. Si te gusta este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Pero si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Otro de los problemas fue el juego por las bandas. Garcilaso en este sistema de 5-3-2 supo neutralizar la progresión de González por este sector porque le hacían superior a la numérica en un 3-1, obligándolo a tener que jugar hacia atrás. El bloque bajo del conjunto de Guillermo Duro fue un dolor de cabeza para los rimenses porque siempre se mantuvieron bien atentos, concentrados, compactos, que era imposible desordenarlos. Y si bien Cristal le circulaba la pelota de un lado para el otro, pero no podían romper líneas, no podían filtrar un pase y terminan fallando en el último tercio. ¿Cómo intentó Cristal superar entonces este problema? Y fue en el segundo tiempo que se detectó esta situación de que perdió sorpresa el equipo y que se necesitaba un jugador que pueda romper líneas entra Martín Távara que a pocos minutos del juego mostró que el equipo lograba mayor profundidad con él en la cancha. Sin embargo, nuevamente se estaba fallando en la definición. Al igual que Caute en los dos penales que increíblemente erró en esta sequía goleadora de cuatro partidos sin poder convertir y haciéndolo figura a Diego Penning. Pero, ¿fue penal o no? Déjamelo saber en los comentarios. La felicidad no le iba a durar mucho a Deportivo Garcilaso porque de minuto después Santi González recupera en bloque medio. Esa jugada si bien se ensucia un poco Canchita logra abrir juego con Ávila ante esta defensa compacta de Garcilaso y acá también la suerte hace de las suyas porque ese centro de Irven en la defensa quiso despejar y acabó metiéndola en su propio arco. Dos partidos en que el histórico de Cristal les termina dando la victoria a los celestes. Pudo ser un empate estuvieron muy cerca ante un error de Romero que llega a esta transición de Garcilaso quedando mal parado Sporting Cristal y que por una cuenta de egoísmo Ugarriza decide hacerla personal y termina fallando el disparo haciendo que en los últimos minutos Sporting Cristal termine sufriendo el partido. Después de aquel duelo en la altura y de este partido que ha tenido mucho desgaste físico los celestes suman su tercera victoria consecutiva y quedan por el momento a dos puntos de Alianza Lima que es el líder de este torneo. El próximo partido será ante Cusco también en la altura un duelo que va a ser clave para estas aspiraciones de poder llevarse el título. Pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios si crees que a Cristal le va a alcanzar la gasolina para estos partidos complicadísimos que le tocan. Te leo. Te leo.